El presidente de los republicanos en México, Larry Rubin, dijo que debido a los tiempos legislativos sería Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente electo de México, quien firme el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN. ¿El TICAN será firmado por AMLO y no Peña Nieto? Eso dice Larry Rubin. Manuscribiendo a https2.com.br El Economista, arroba El Economista, septiembre 13, 2018 Sin embargo, después de que los tres países parte del acuerdo comercial, Estados Unidos, México y Canadá le metieron velocidad a las renegociaciones, todo parece indiciar que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmará el nuevo acuerdo. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, C. Rogelio Garza, dijo que los textos del nuevo acuerdo entre estos tres países, ahora llamado USGA, están siendo sometidos a revisión, con la finalidad de que pueda aprobarse a mediados de noviembre. Asimismo, reconoció la importancia de que cada uno de los términos sea correctamente interpretado y de una manera clara, creo que en la segunda quincena de noviembre, se firmará, la revisión de los textos es algo que debemos dejar muy claras, las interpretaciones de cada cosa. Ya estamos en ese proceso ahora y estaremos muy pendientes de eso, pero afortunadamente va bien todo. Almohadilla lo más leído USGA crea condiciones para que México siga creciendo. Tenianietu a https 2.barra barra t.co barra autoaximas.capitalx.com arroba capitalx-bajo october 6, 2018 Asimismo, Garza no dudó en afirmar que este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá traerá mucha tranquilidad y mejorará la economía nacional. Además, aseveró que dará certeza jurídica en materia de inversiones. Creo que es lo que estábamos esperando todos, el tener esta certeza y esta disponibilidad jurídica. Finalmente, el subsecretario de la Secretaría de Economía se mostró seguro de que, tras las renegociaciones del acuerdo comercial, México es un país que ganó con el resultado. Tenemos un acuerdo nuevo, un acuerdo modernizado y claro que ganamos. Con información del economista y el financiero foto tomada de Puente Libra, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Exceligos Podemos Atóm rápida El 5EC Pródigo Comentario La gestionática Maestad El 5ó 14 La gestionática Más El 5 jump airports .